buenos días a los que siguen entrando entonces al momento de entrar a ese link e ingresar el código les va a preguntar qué es lo que ustedes esperan de esta capacitación entonces en una sola palabra por favor poner qué es lo que quieren llevarse de esta capacitación a ver voy a esperar sus respuestas qué es lo que esperan de esta capacitación a ver ya iban llegando los comentarios algunos quieren aprender más aprender qué es lo que quieren llevarse ustedes de esta capacitación para poder entrar bien conocimiento para poder entrar a un tema de herramientas digitales tenemos que aprender y empezar a usar herramientas digitales esta herramienta por decir mentimeter.com te sirve para en cualquier momento ustedes en su negocio quieren hacer una transmisión en vivo para promocionar algún producto pueden usar mentimeter.com para poder recoger algunas sugerencias como lo estoy haciendo en este momento entonces a ver pueden seguir entrando qué es lo que esperan llevarse ustedes de esta capacitación a los que han entrado recién voy a volver a poner en el chat en el chat voy a volver a poner el siguiente link ingresar ese link e ingresar el siguiente código que es 77 33 150 y me gustaría que pongan qué es lo que esperan de esta capacitación entonces antes de iniciar ya están conociendo una nueva herramienta que se llama mentimeter.com la forma de que aprendan a usarla es que entren y pongan el comentario para que experimenten cómo funciona esa herramienta les permite como ya les mencionaba recoger información en ciertas circunstancias bien entonces como ya no tengo más comentarios vamos a dar inicio bien tengan ustedes muy buenos días a todos los presentes a las personas que nos acompañan en el día de hoy y a los ponentes que tendremos brindándonos brindándonos este tema de herramientas digitales para potenciar tu negocio ya ya somos estamos varias personas conectadas entonces tengan ustedes muy buenos días les damos la bienvenida a nombre de la universidad nacional de emilio valvizán este programa es un programa que ya se viene dando varios sábados son todos los sábados emprendedores ya hemos venido dando muchos temas y el día de hoy en conjunto con el programa tu empresa de apoyo al emprendedor vamos a brindar este tema de herramientas digitales para potenciar tu negocio el día de hoy vamos a tener a Kevin Chávez Ventura asesor empresarial del programa nacional tu empresa y también a Clara Sayuri Wong González asesora comercial también del programa nacional tu empresa entonces primero vamos a tener la participación de Sayuri a ver un momentito Sayuri ya puedes mostrar tu presentación si ya está empezando ya hay que estar un ratito y ahora sí ya estás compartiendo buenos días buenos días con todos todos los presentes agradecer a la universidad por permitirnos ese espacio para poderles hablar un poquito del programa y una de las de las capacitaciones que nosotros editamos que son herramientas digitales en mi participación en esta vez va a ser explicarles un poquito el programa qué consiste qué es lo que ofrecemos algo corto y pequeño para iniciar con el con el taller en sí nosotros somos el programa nacional tu empresa una plataforma de apoyo al emprendedor nuestra visión es ser reconocido al 2021 como la al 2025 como la mejor plataforma de entrega de servicios empresariales a los emprendedores y micro y pequeños empresarios del país a nivel de latinoamérica nuestra misión brindar servicios empresariales de alta de alta calidad de manera personalizada a los emprendedores y micro y pequeños empresarios para su desarrollo empresarial con la finalidad de incrementar sus ventas y productividad ¿qué es el programa nacional tu empresa? es una plataforma de entrega de servicios empresariales de apoyo al emprendedor y al micro y pequeño empresario con el objetivo de incrementar sus ventas y productividad nosotros como programa manejamos cinco componentes de los cuales tenemos lo que son gestión empresarial formalización asesoría en financiamiento digitalización y desarrollo productivo en el componente de gestión empresarial podemos desarrollamos en sí lo que son los conocimientos y habilidades para mejorar la gestión de sus negocios aquí tenemos diferentes asesorías en las cuales nosotros mediante ciertos el modelo de Canvas nosotros aplicamos ese modelo de Canvas de acuerdo al negocio que tú cuentas y lo planteamos para ver cuáles son los nueve componentes de tu negocio ahora así mismo también nosotros en este componente estamos desarrollando lo que viene a ser nuestro Facebook Live ante la situación en la que estamos los martes y jueves en nuestro fanpage de Facebook en ese caso también nosotros también tenemos ya capacitaciones grabadas una plataforma que se llama Emprendedor Peruana que es previo a registro con nosotros en el tema de formalización que es nuestro componente más importante y prioritario para el programa y es el tema de la formalización el componente de formalización nosotros mediante el programa lo que brindamos es la asesoría y el apoyo en la constitución de su empresa acá podemos tener lo que son beneficios económicos el asesoramiento y tributación en formalización y el apoyo en la constitución ahora la asesoría en financiamiento básicamente lo que se brinda es la asesoría a los instrumentos financieros y los fondos concursables más adecuados para tu empresa aquí tocamos lo que son el leasing el factoring son esos ciertos instrumentos que te van a permitir capitalizar tu negocio nuevamente acá también estamos hablando de los fondos que se han lanzado el FAEMIPE el el reactivo a Perú también los fondos concursables que ha brindado que brinda el Estado que son para el Innovate Perú también tenemos acá son los que los para el tema de acuicultura de pesca también brindamos el PENIP acá también brindamos ciertos asesoramientos ahora lo que son temas de digitalización vemos lo que son herramientas digitales para potenciar los negocios e incremento de las ventas acá tenemos el kit digital 2.0 que hemos lanzado es una plataforma donde vas a encontrar lo que es aprendizaje ciertas empresas aliadas con las cuales tenemos para que esto de alguna u otra manera mejore las ventas de tu negocio mediante la digitalización acá también tenemos lo que justamente el componente que hoy vamos a tocar que son herramientas digitales el desarrollo desarrollo productivo que básicamente son necesidades para participaciones en ferias y ruedas de negocio que están siendo impulsadas mediante el Ministerio de la Producción por ejemplo acá vemos lo que bueno el año pasado hemos visto lo que es la Expo Mazónica el Expo Café entre otras ferias que son impulsadas por el Ministerio de la Producción ¿Cómo opera el Programa Nacional de Empresas? Nosotros como programa y como asesores lo que primero hacemos es un contacto y una captación con la MIP o el emprendedor ¿no? Luego de esto nosotros le hacemos un diagnóstico el diagnóstico cuenta de una serie de preguntas que hacemos al emprendedor para conocer un poquito más de su negocio ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que se proyecta hacer? Entre otros puntos importantes y relevantes para hacer el diagnóstico Viendo esto nosotros luego hacemos la entrega de servicios empresariales que básicamente son los cinco componentes ¿no? El nivel uno que de acuerdo al diagnóstico que lo hemos encontrado que lo hemos desarrollado tenemos los resultados ¿Qué servicio le vamos a vender? ¿Cuál de los componentes? Nos ha pasado que algunos necesitan dos, tres de los componentes pero otros que necesitan todo entonces que nosotros estamos predispuestos a poderlos apoyar ¿no? Durante una asesoría Luego de esto también tenemos lo que son la entrega de servicio empresarial nivel dos donde básicamente lo coordinamos con los coordinadores sectoriales de Producen para el tema del acceso al financiamiento para poder participar en las ruedas y ferias de negocio que son impulsadas por el Ministerio de la Producción y también el tema de cooperativas que básicamente lo vemos con MyCOP Eso es básicamente el canal que tenemos con el programa ¿no? Actualmente el tema del diagnóstico y la entrega de servicio empresarial ante la coyuntura todo se está manejando de manera remota es decir por canales digitales como llamadas videollamadas correos whatsapp actualmente lo estamos trabajando así Aquí entrando a detallar cada componente tenemos lo que es gestión empresarial lo que les mencionaba es justamente esto ¿no? el asesoramiento modelo de negocio y los talleres de emprendedor peruano con el soporte de tu empresa lo que usted obtiene es el acceso a cursos gratuitos de emprendedor peruano previa inscripción con nosotros la asesoría en el desarrollo de tu modelo de negocio mediante el modelo de Canva acá plasmamos los nueve los nueve componentes de tu de tu modelo de negocio es personalizado esta esa asesoría y también tenemos lo que son talleres prácticos ¿no? de crecer con tu empresa actual está está grabada para mediante la plataforma de emprendedor peruano en el tema de financiamiento lo que damos es la asesoría de instrumentos financieros en la postulación en concursos en fondos concursales de Innovate Perú acá pues básicamente el soporte de los asesores del programa es la asesoría en el uso de instrumentos financieros los talleres prácticos de crecer con tu empresa también que hoy damos en este componente el acceso a los fondos públicos para proyectos innovadores aquí cabe presentar que nosotros como programa invitamos en el tema de la información para la postulación a Innovate Perú y también nosotros anexamos de acuerdo al producto que va a ser que básicamente en la región son productos agroindustriales y que lo canalizamos para la postulación y para el apoyo y el asesoramiento en la formulación del proyecto lo trabajamos de la mano conjunta con el sitio agroindustrial de Guayaga que es la que está en Tingo María y el site Ambo que está en Guano son nuestros aliados estratégicos para la participación de nuestros empresarios y nuestros emprendedores a estos fondos concursables de Innovate Perú así mismo también tenemos la participación en los fondos de que son del Peñipa que está segmentado dirigido básicamente para lo que es agricultura que también se cuenta con los diferentes sites para los sites pesqueros para el apoyo de esta participación en estos fondos en tema de desarrollo productivo está orientado a acceder a asistencia técnica productiva de ferias y ruedas de negocio lo que el programa o el asesor brinda es el ahorro de costos de insumos de tecnología y transporte porque nosotros como ministerio ya de la producción si tú participas con nosotros a las ferias de ferias comerciales mediante el ministerio de la producción el tema de el tema del traslado de tus productos al lugar donde se va a desarrollar la feria es gratuito ahora así mismo también tienes una capacitación previa a esta a esta feria como vender también tienes la posibilidad de tener un stand gratuito con el ministerio de la producción el ministerio de la producción se da todo el espacio gratuito y todas las facilidades para que tú puedas desenvolver y desarrollar una excelente participación en la feria comercial por ejemplo como experiencia la última que hemos tenido la información en quitos con el ministerio de la producción lo que se les ha otorgado es el stand el espacio un asesor para que les apoye les esté constante apoyo la posibilidad por ejemplo en quitos hemos tenido que es el tema del calor se ha dado a cada stand como una una refrigeradora para que ellos más o menos tengan el espacio o poder la posibilidad de si los productos requieren de refrigeración lo puedan tener también se les da esa posibilidad asimismo también el intercambio de conocimientos experiencias nuevas de tecnología y el acceso a nuevos mercados con las ruedas de negocio que son que se planifican y se desarrollan en las ferias comerciales que tenemos el servicio de digitalización es la gestoría en servicios digitales presencia comercio administración y lo que les mencionaba justamente es el tema del kit digital el kit digital 2.0 que se ha lanzado este año lo que brinda el soporte de tu empresa es el acceso a servicios para mejorar la presencia digital administración y el comercio electrónico y el acceso a cursos en línea nosotros tenemos en la plataforma del kit digital 2.0 tenemos lo que son el aprendizaje y lo que son servicios que básicamente son brindados por empresas privadas que te brindan ciertos ciertos servicios por ejemplo páginas web pasarela de pagos facturación electrónica a costos sociales previa inscripción con nosotros o sea previa comunicación con nosotros nosotros somos el canal o el nexo con la entidad con la cual o la empresa con la cual va a brindar el servicio son costos sociales que nosotros manejamos con estas empresas para los emprendedores y microempresarios que desean obtener estos servicios el tema de formalización es el asesoramiento formalización tributación y la constitución de tu empresa con el programa tu empresa nosotros para el tema de la constitución de tu empresa nosotros manejamos lo que son la reserva la la búsqueda la reserva y el acto constitutivo gratuito ya en cuanto a los gastos notariales nosotros en la región de Huánuco manejamos costos sociales de 90 soles a 200 soles son los costos que tenemos si tu capital social no supera una UIT estás exonerado al pago registral si en el caso superaría o fuera mayor a la UIT ya se paga un gasto registral aparte de acuerdo al monto de capital que has aportado es decir si yo tengo una soy un emprendedor agroindustrial y deseo ya formalizar mi negocio como empresa jurídica como persona jurídica con el programa prácticamente lo único que pagaría serían los gastos notariales siempre y cuando mi capital sea menor o igual a una UIT que es 4.300 si yo inicio mi negocio con un capital de 4.300 solamente me costaría el gasto registral por ejemplo en Tingomaría nosotros nuestro costo notarial nuestro gasto notarial es de 200 soles en Huanco ascienden de 90 a 150 soles de acuerdo también a la provincia nosotros tenemos actualmente en la región de Huanco 8 notarías aliadas que manejan gastos notariales a costos sociales este es un poquito de en sí el conjunto del programa nuestra información que tenemos los componentes que brindamos el beneficio que brindamos con el programa que actualmente ha sido de mucha 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 ayuda para la región para nuestros agroindustriales para nuestros empresarios para nuestros emprendedores ahora ¿cuáles son las alianzas estratégicas con los gobiernos regionales y locales nosotros realizamos lo que son campañas de formalización lo que son campañas de digitalización también el tema de una campaña de educación financiera articulada con ciertas entidades financieras se articula para que ellas puedan tener el acceso a este financiamiento nosotros también hacemos la promoción de redes empresariales lo que son las ferias como las comentaba y también tenemos el centro de desarrollo empresarial que tenemos en la región de Huánuco tenemos en Huánuco un agente que está en la en la directo y en la la sede principal está en Tingo María ¿no? en la en la agencia agraria al frente de la de la municipalidad provincial de León Chifrado también tenemos el plan de fortalecimiento empresarial que bueno que son temas de fortalecimiento donde dictamos ciertos talleres dirigidos a emprendedores o empresarios de la región ¿no? también se desarrolla en clínicas empresariales que es la cuenta con la participación de 12 a 13 asesores que se designa a tal región para brindar una participación en una clínica empresarial donde se brindan los cinco componentes de acuerdo a la necesidad que tenga el emprendedor o microempresario también tenemos la participación en ferias locales por ejemplo hemos participado para la feria en Huánoco Produce que es ciertamente para su aniversario igual que en Tingo María que son las dos provincias que más que desarrollan más este tipo de ferias ¿no? Esto es básicamente toda la información práctica y más sencilla del programa ahora le voy a dar pase yo a la a la capacitación en sí que va a estar dirigida por el asesor Kevin Kevin Chávez que es el tema de herramientas digitales ¿no? Cualquier duda cualquier inquietud que ustedes tengan se pueden comunicar con nosotros nosotros terminando la capacitación les vamos a otorgar nuestros números para que ustedes puedan si tienen alguna duda o consulta lo puedan hacer esto sería todo de mi parte en este lado Carlos bien gracias gracias a Yuri ahora este Kevin no sé si puedes sí te escucho para que puedas presentar ya estás activado ya un segundo bueno con todos buenos días tal cual mencionó a Yuri bueno nosotros somos en realidad una plataforma de apoyo a los emprendedores a los microempresarios y a través de nuestros cinco componentes que brinda el programa lo que queremos es potenciar sus habilidades del microempresario del emprendedor y que estos puedan surgir porque nosotros como bien lo dijo Sayuri nuestro una de nuestras prioridades es en realidad formalizarlos pero no solo formalizarlos sino también darles todas esas herramientas para que el negocio crezca entonces dentro de esas nosotros tenemos los talleres crece contra empresa el cual son una serie de talleres y en esta oportunidad lo que vamos a tratar es el tema de herramientas digitales para potenciar tu negocio entonces voy a iniciar la exposición el tema de herramientas digitales lo que vamos a ver es primero preguntarnos qué son esas herramientas digitales las herramientas digitales son aquellos recursos que nos van a facilitar la actividad diaria en nuestra actividad comercial y por qué es importante bueno la importancia radica que estas estas herramientas van a ayudar al microempresario el emprendedor a gestionar su negocio su emprendimiento de manera eficiente nos permiten llevar una comunicación fluida inmediata el tema de organizarnos de ser más productivos también nos va a simplificar aquellos procedimientos administrativos financieros haciendo uso de estas herramientas también nos va a facilitar el contacto con otros empresarios y nos va a ayudar al tema de aumentar la seguridad en las transacciones entonces dentro de estas herramientas y que no solo son herramientas sino también son recursos que les vamos a mostrar nos van a ayudar todo eso entonces uno de eso es ¿por qué utilizamos esas herramientas? bueno utilizamos porque estos son el internet que nos da estas opciones este bagaje de recursos herramientas que podemos utilizar en favor de nuestros negocios en el Perú son más de 3 millones de personas que suelen comprar en internet esta información en realidad fue recabada en el 2018 entonces y hoy en la actualidad a través de la coyuntura este número se ha disparado porque ya no solo somos 3 millones sino que somos más porque se ha empezado a hacer el comercio electrónico un poco más amplio se ha desarrollado más uno de los herramientas digitales el cual vamos a vamos a tratar es Domain Typer Domain Typer es un es una página donde vamos a buscar un nombre ideal para nuestras redes sociales y con esto vamos a mejorar nuestro posicionamiento porque el tema es que cuando nosotros queremos tener un nombre y queremos posicionarnos mejor es saber conseguir y utilizar un nombre que sea imponente que sea que se pueda colocar en la mente del consumidor entonces esta herramienta nos va a ayudar primero a conseguir si es que ya existe un dominio y si es que en qué medios sociales o redes sociales ya se está utilizando un nombre primero lo que vamos a tener que hacer con esta plataforma es localizar en el buscador de Google a través de la palabra Domain Typer y aquí colocamos el nombre que queremos aquí como vemos en la segunda imagen estamos poniendo un nombre ustedes podrían poner el nombre de su emprendimiento o el nombre que tienen en mente como se llamaría el el emprendimiento y hacemos la búsqueda una vez que 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 hemos hecho esa búsqueda nos van a que también lo podemos hacer a través de nuestro dispositivo móvil nuestro celular nos va a mostrar los los primero nos va a mostrar el dominio de cuál está siendo ocupado por ejemplo hemos hecho el ejemplo de enrutia el dominio punto com ya está siendo ocupado por alguien pero está disponible el punto net el punto org el online ahora también nos mencionan cuáles son esas redes sociales en el cual ya figura ese nombre la parte roja nos muestra que está en facebook en google plus en instagram en pinterest en y en algunas otras redes sociales pero en las en lo que nos muestra verde es que aún no no están no hay un nombre de esa empresa que está utilizada entonces por ahí si vemos por ejemplo está de aquí esta primera imagen que tenemos más de la mitad en color rojo es que podría ser que hay un uno o varias empresas que están utilizando ese nombre entonces por ejemplo hacemos un clic en el tema del icono de facebook y nos va a direccionar a la misma página el cual está siendo utilizado este nombre igual si hacemos clic en el instagram nos va a direccionar al nombre de de la empresa la página que está siendo utilizada entonces por ahí sabemos que ya ese nombre entonces si está ocupado ya tal vez no pensemos en otro nombre otro nombre ideal la segunda herramienta digital que podríamos utilizar es el google calendar que esto en realidad es una del del bloque de las herramientas que nos otorga al momento de crear una cuenta de google el google calendar nos va a ayudar a primero aprender y llevar un control de tu tiempo y organizar estas tareas porque cuando somos emprendedores empresarios muchas veces se nos acumulan muchas tareas y estar apuntando en papelitos hay veces si yo por ejemplo salgo a hacer una transacción en el banco tengo una reunión no sé alguna función sería lo recomendable llevar la agenda al cuaderno pero hay veces se nos olvida entonces que pero lo que no no se nos olvida es el móvil entonces lo que podríamos hacer es ingresar al celular y lo podemos ver ¿no? ingresamos al ícono de calendar al google calendar y ahí tenemos todas las actividades por horarios y todo detallado igual ¿cómo ingresamos a este ícono? bueno vamos al buscador de google y localizamos este ícono de google calendar lo que podemos hacer es organizar diferentes calendarios dentro de esta interfaz primero nos va a mostrar un calendario que es el que nos va que el que nos que nos da el mismo el mismo plataforma y lo que podemos es generar otros calendarios como por ejemplo el tema de aquellos eventos que son necesariamente de actividades personales aquellos que son actividades conjuntas con alguien con algún con el grupo de trabajo o el tema de aprendizaje ¿no? y simplemente si queremos solo ver actividades que son de la empresa por ejemplo le damos el clic y se va a activar ese calendario como vemos en el ejemplo aquí podemos programarnos a través de de un calendario mensual ver las actividades de manera semanal y un detallado también de las actividades diarias ¿no? ¿y cómo generamos una actividad? o sea para generar una actividad solo es necesario hacer clic en el día en este caso por ejemplo puede ser el 15 hacemos clic y nos va a salir una pestañita entonces lo que le podemos le vamos a poner es este para poder editarla pues ¿no? lo que colocamos es el nombre de la actividad puede ser reunión con otra persona recoger no sé algún algún documento etcétera y ponemos el detalle el detalle ¿no? la hora la fecha si va a ser por ejemplo una actividad que va a ser diaria por horas también podemos poner el tema de la ubicación donde va a ser donde va a ser dicha actividad donde se va a realizar un recordatorio para que el mismo el mismo dispositivo el celular nos avise media hora antes un día antes y así no es que al último momento lo tengamos que realizar sino ya nos anticipa ¿no? y una descripción inclusive podemos colocar un link que nos podría podemos adjuntar documentos inclusive hoy en día nos permite Google Calendar añadir un videollamada si es que va a ser una reunión virtual el tercer herramienta digital que vamos a utilizar que podríamos utilizar es el Google Drive que también es parte de la herramienta de Google es en realidad la herramienta que nos va a ayudar a almacenar toda tu información de forma virtual y segura igual ¿no? o sea si es que tenemos que llevar alguna información solíamos llevarlo en un dispositivo de UCB ¿no? entonces hay veces o hay veces lo tenemos en la computadora pero ¿qué pasa si es que por ejemplo tu UCB se daña? o no sé pues le ingresa virus y tendrías que formatearlo resetear y se pierde la información en este caso con esta herramienta lo que vamos a hacer es tener este documento esa información tu ficha RUC tu control de caja etcétera en tu Drive en el Google Drive y esto no se va a perder porque esto está almacenado en las nubes entonces igual ¿cómo vamos a localizar? vamos al icono de Google Drive en el buscador o en las herramientas que nos proporciona Google cuando se crea una cuenta de Gmail podemos acceder a toda esa información que tengamos vayas donde vayas ¿no? porque siempre puedes abrir tu cuenta de Gmail por más que estés en vacaciones estás en el Caribe estás en la selva etcétera tú puedes abrir y tienes toda la información ¿no? entonces no necesariamente debes estar cargando en todo momento tu UCB la información puede ser pública o privada eso también es algo interesante de Google Drive porque te permite compartir información con tu equipo de trabajo inclusive se podría generar archivos que el público en general lo puede ver entonces en este caso haces de dominio público y lo pueden visualizar ¿no? solo haciendo clic en el link que proporcionamos no se pierde la información porque siempre va a estar de manera segura salvo que lo elimines de usted mismo y trabajas en tiempo real y simultáneo ¿no? entonces eso también o sea hay veces no no te puedes reunir físicamente con con alguna persona pero si puedes desde otros otros lugares te puedes trabajar sincronizadamente ¿no? una vez que ingresamos por ejemplo a la herramienta de Drive y lo que vamos a tener este icono que es el signo de más que nos dice nuevo ¿no? entonces aquí ¿qué opciones nos da? primero es generar carpetas que por ejemplo para poder organizarnos acá por ejemplo vemos en la imagen que tenemos fotos el tema esta es una carpeta compartida la parte donde dice gestión porque lo lo manejan varias personas datos de proveedores gestión comercial guías técnicas que son de dominio personal y los puedes compartir como se dice ¿no? también se pueden subir archivos desde tu escritorio de computadora subir carpetas y aquí también tenemos la parte importante que también nos da otras herramientas dentro del Drive que es el documento de Google que sería el Word como un Word las hojas de cálculo de Google que sería como un Excel pero todo en la nube inclusive las presentaciones de Google que sería como un PowerPoint ¿no? y también dándole clic en la opción de más lo que tenemos son otras herramientas como que podría ser el formulario de Google que es algo también que vamos a mostrar entonces aquí importante es que por ejemplo si subimos un documento que es en formato Word e ingresamos a ese Word porque se puede subir ingresamos y lo podemos trasladar a un documento de Google algunos documentos suelen a veces perderse algunas características que se ha trabajado en Excel principalmente en Excel como fórmula pero algunas no entonces por aquí se podría trabajar de frente ya no en el Excel sino también abriendo una hoja de cálculo de Google otra de las herramientas que podemos ver el número 4 en realidad sería el Google Form que también es parte de las herramientas de Google este Google Form lo que nos permite es realizar encuestas y recabar data e información de sus clientes eso es importante cuando queremos o cuando tenemos un negocio es importante tener data del cliente qué es lo que le gusta qué tal le pareció cuál es su experiencia etcétera o sea toda esa información cómo lo recabamos lo que podríamos hacer es a través de unas encuestas físicas pero eso dependiendo también si es que mi negocio es físico y qué pasa si mi negocio es virtual entonces también podríamos utilizar esos tipos de encuestas pero a través de esta herramienta que es el Google Form esto también es sencillo de utilizarlo ya hemos visto cómo se puede acceder a la herramienta de Google Form aquí podemos crear principalmente cuestionarios a la medida dependiendo cuál es la información que yo quiero recabar aquí lo que nos va a dar la opción es de hacer aquella pregunta y las opciones de respuesta en este caso tenemos una lista de opciones como es obtener respuestas breves obtener párrafos opciones múltiples casillas de verificación una lista desplegable también se puede cargar archivos o sea que el usuario sube algún archivo la persona que está desarrollando o respondiendo al formulario suba un archivo cuadrícula de opciones múltiples etcétera entonces por esta parte se puede tener opciones de respuesta lo importante de esto es que cuando ya el usuario por ejemplo nos nos brinda la información que hemos solicitado nos va a dar los resultados al instante y lo vamos a tener en el interfaz primero en el interfaz del mismo Google Form vamos a ver cuántas respuestas han ingresado y cuál es el gráfico en este caso por ejemplo tenemos sobre un taller que realizamos antes y recabamos la información de cuáles son esos talleres que tenían interés los emprendedores ustedes ven en el gráfico nos muestran que el taller de formalización empresarial tenía un número mayor que los demás luego le seguía herramientas digitales publicidad digital registro y uso de plataforma de Perú Imparable y Facebook para negocios y WhatsApp Business y eso también se podría exportar en una hoja de cálculo y lo tenemos a la mano inclusive por hora a la hora que está ingresando apellido nombre y toda la información que tengo luego de esto de aquí se puede utilizar porque puedes hacer el tema de publicidad el tema de utilizar la información que has recabado como es el correo para poder hacer publicidad a través de correos o a través de WhatsApp añadiendoles a todo tu lista y los puedes ingresar pues no otro de de las herramientas es Logaster que en realidad es una herramienta que nos va a permitir crear nuestro primer logo de tu emprendimiento sin necesidad de ser un experto en diseño ¿por qué Logaster? porque en realidad cuando iniciamos un emprendimiento muchas veces no tenemos tantos recursos para poder contratarnos un diseñador que nos haga todo el tema de la identidad de marca pero tenemos las ganas de querer emprender entonces lo que necesitamos es siempre un logo que nos va a identificar como negocio y podemos utilizar esta herramienta simplemente ingresamos en el buscador Logaster y colocamos el nombre que ya hemos pensado como podríamos en este caso le ponemos el ejemplo donde dice ingrese el nombre de su marca y simplemente hacemos clic iniciar la creación de la marca esto va a demorar unos segundos y nos va a dar la opción de marcas de cómo podría ser en este caso aquí tenemos el ejemplo cuando deslizamos la barra nos va a mostrar varias opciones en realidad de cómo podría ser nuestra marca y ya depende de nosotros si es que queremos descargarlas o el tema de elegir y luego descargarlas esto de aquí es otra de las herramientas que es muy muy bonito y muy agradable también y es de fácil uso es Canva Canva es en realidad una herramienta que nos va a ayudar a hacer aquellas publicaciones con diseños atractivos amigables y sobre todo para los diferentes formatos que queremos como para las redes sociales un CV etcétera esto de Canva es muy bonito lo que tenemos que hacer con este con esta herramienta es primero buscar en el buscador de Google la palabra Canva y nos va a mandar el interfaz aquí lo que tenemos que hacer es registrarnos aquí se puede registrar con una cuenta de Facebook o con la cuenta de Google una vez que hemos registrado una vez que ya nos hemos dado de alta ya tenemos el interfaz de Canva y podemos iniciar y crear nuestros propios diseños aquí en las barras de Canva lo que nos va a dar es recomendados para nosotros en este caso dependiendo de qué es lo que vamos solemos utilizar qué tipo de formatos y nos va recomendando Canva cuáles son los diseños ideales para nosotros tenemos también un recopilado de todos nuestros diseños que hemos venido realizando el kit de marca también se puede trabajar en conjunto con otras personas donde creamos equipos y también se pueden generar carpetas esta herramienta es en realidad de uso gratis pero también tiene una que es de pago donde ya te da más opciones digamos que nosotros dentro de la pantalla y en esta barra que nos dice buscar nosotros ponemos la opción de Facebook nos va a lanzar un sinnúmero de opciones por ejemplo Facebook para historias Facebook para videos Facebook para post para eventos etcétera carrusel entonces para porque cada herramienta cada diseño tiene unas medidas entonces tendríamos que saber esas medidas del cual nos permite la red social para poder subirla y en el cual no se pierde la imagen no se vea como les puedo decir no se vea desagradable para la vista del cliente o la persona que lo está visualizando la publicación entonces lo que queremos es que se note bonito pero sin saber mucho sobre diseño entonces lo que podemos hacer es utilizar esas escogemos una de estas y cuando ya estamos aquí lo que nos va a dar la opción es de editarlas podemos aquí en la parte izquierda tenemos una barra de herramientas en las cuales podemos el tema de elementos aquí vamos a encontrar cuadros imágenes escoger el tipo de texto que queremos añadirle música video fondo y entre otras opciones que nos pueden gustar es que estas esta herramienta de Kanban hoy hoy en día se están integrando con otras herramientas por ejemplo a tu imagen tú le podrías añadir emoji el tema de publicarlo directamente a facebook un código qr por ejemplo esto es muy interesante porque tú simplemente a esta imagen le puedes añadir el código qr por ejemplo una carta el código qr y el usuario tendría que escanearla y le va a lanzar la imagen en este caso la carta de un restaurante el tema de ubicación a través de google map los gis tiene una opción de herramientas que nos van a ayudar y nos van a facilitar el trabajo este post por ejemplo ha sido diseñado aquí porque se ha subido primero se ha subido la imagen una imagen la cual queremos venderla le ponemos la letra la información que queremos que vaya y le añadimos algunos elementos y ya solo lo que hacemos es descargarlo hacemos clic aquí en la fechita de abajo que a través de publicar en facebook hay una fechita abajo le ponemos descargar y ya vamos a tenerlo en el escritorio lo que vamos a hacer luego es publicarlo o de aquí mismo se puede publicar en facebook por ejemplo otra de las herramientas que tenemos es google my business esto de aquí nos va a ayudar en realidad para poder potenciar el SEO local de tu negocio ¿cómo hacemos que mi negocio sea conocido a través localmente una de las opciones cuando nosotros hacemos una búsqueda y queremos destacar mi negocio en el buscador usualmente las empresas por ejemplo si es un cliente que viene de fuera no conoce la ciudad y lo primero que va a hacer es buscar va a buscar un café un restaurante una agencia de viaje un negocio que vende zapatos un negocio que vende comida para peces etc lo que suelen hacer las personas que no conocemos es buscarla por ejemplo hemos puesto aquí en el buscador agencia de viaje en signo María se ha hecho el ejemplo cuando hacemos buscar nos da que el buscador nos da 73.800 los resultados de la búsqueda ¿cómo hacemos que esta información aparezca en la primera opción? aquí después del buscador nos va a dar una opción donde dicen cuáles son esos negocios si ustedes ven tenemos la agencia de viaje y turismo NUNASH esta es la que estamos haciendo el ejemplo y TINCO entonces vemos que sale mi negocio mi negocio sale como segunda opción entonces lo que yo quiero saber es cómo hago eso ¿cómo hago que mi negocio aparezca en el buscador? simplemente lo que vamos a hacer es igual irnos a la cuenta de Google de Gmail y buscamos el icono de Google My Business aquí lo que vamos a hacer es crear una crear una cuenta ¿no? de Google My Business creamos un perfil para mi negocio dándole clic en el administrar ahora cuando hacemos Google My Business nos va a salir esta parte esta pantalla lo que vamos a hacer es administrar ahora y lo que la segunda opción es rellenar en realidad ¿no? rellenar toda la información que nos solicita la ficha ¿no? como cuál es el nombre cuál es la categoría de tu empresa cuál es el nombre dónde están ubicados el teléfono ¿no? los datos por ejemplo de la ficha son horario de atención cuál es la categoría al cual vas a pertenecer si es que tuvieses un sitio web también lo colocamos el link un número de teléfono es muy importante porque si yo estoy en otra ciudad y quiero saber por ejemplo un hotel cerca a la plaza ¿no? puedo llamar y puedo hacer reservas por ahí el número de teléfono es muy importante colocar el correo para que nos escriban una descripción detallada del negocio también ¿no? para que puedan saber qué es y sobre todo el tema de agregar fotos imágenes que nos va a ayudar también ¿no? para que vean que este negocio si está activo pues no si está podemos tomar fotos de las instalaciones del producto que es lo que estoy vendiendo y para que puedan visualizar el cliente una vez que ya nos hemos dado de alta lo que vamos a hacer es cuando ya hacen la búsqueda y hacen clic digamos en la segunda opción que estamos haciendo el ejemplo de la agencia de viaje nos va a llevar a esto ¿no? esta es la ficha entonces aquí por ejemplo nos da la información ¿no? agencia de viaje ¿dónde está ubicado la dirección el horario de atención y nos lanza ¿no? en el Google Map ¿dónde está ubicado? entonces si sabemos ya que está fácil podemos agarrar un taxi o una movilidad que nos lleve a tal lugar ¿no? entonces ya ya podemos porque a veces cuando buscamos inclusive en Google Map café nos va a salir ¿no? cuáles son esos cafés por ejemplo aquí en el restaurante acá vemos ¿no? en la ciudad de Tengumaría por ejemplo el encanto de la selva el nativo de tinta y madera entonces ya tienen presencia ya se saben dónde están y ya saben qué a qué a qué se dedican en realidad ¿no? otra de las herramientas que es muy importante para para nosotros y el tema de gestionar aquellos proyectos gestionar esos grupos de trabajo y designar actividades tareas es Trello Trello en realidad es una herramienta que nos va a ayudar mucho queremos designar tareas supervisar compartir documentos que son esenciales ¿no? lo que vamos a hacer es igual como todo es buscar en el buscador de Google la palabra Trello aquí igual nos va a pedir que creamos una cuenta en este caso Trello nos permite darnos de alta a través de una cuenta de Google a través de Microsoft o a través de Apple entonces aquí lo que hacemos es creamos nuestra cuenta y lo que vamos a ver es el interfaz de Trello este es el interfaz de Trello donde vamos a poder crear a través de tableros y armar equipos de trabajo es lo primero que nos va a dar Trello te da un tablero de bienvenida ¿no? y aquí lo que tú podemos crear es otro tablero nuevo e inclusive ese tablero lo puedes compartir con un equipo en este caso en el ejemplo ya tenemos un equipo de trabajo ¿no? y lo que vamos a hacer es una vez que hemos creado el tablero vamos a ingresar al tablero y nos va a lanzar esto es el tablero ¿cuál es lo importante? esto de aquí en realidad es una adaptación de una metodología que es el Kanban donde vamos a vamos a separar por o vamos a dividir nuestras actividades por secuencia entonces lo que podemos hacer es generar una lista de actividades ¿no? que podría ser todas las actividades que se ha planeado en el equipo cuáles son esas actividades que se ha seleccionado por prioridad que se va a realizar ¿no? y cuáles van a seguir después que se ha desarrollado las primeras cuáles son esas actividades que están en proceso de elaboración y cuáles son esas actividades que se han finalizado entonces por aquí ya vamos viendo ¿no? por cuál es cuál es el cuello de botella también del trabajo en este caso aquí ya tenemos un ejemplo de cómo se trabaja ¿no? las listas de actividades cuáles son las actividades que han sido seleccionadas cuáles están en proceso de elaboración y cuáles han sido finalizadas cuando queremos añadir tarjetas ¿no? para que podamos ver porque aquí también se puede ordenar a través de colores por ejemplo el color rojo podría ser para el área comercial que son las actividades que se van a encargar el área comercial el color morado para el área de operaciones el verde para el área de administrativa la toda la meta de administrativos o documentos administrativos por ejemplo ¿no? elaborar el contrato de viajes por ejemplo de esta agencia de viajes ¿no? entonces ¿qué área estaría involucrada en elaborar una plantilla de contrato de agencia de viajes para que sea un poco más seguro? entonces aquí cuando añadimos la tarjeta y le damos el detalle de la descripción también se puede añadir miembros etiquetas podemos generar un checklist programar fechas máximas de realizar dichas actividades para eso también para ver se le puede designar fecha máxima que se tiene que culminar esta actividad de a cada una semana adjuntos entonces aquí lo que tenemos que es generar estas actividades y utilizar todas las herramientas que nos da Trello ¿no? lo que hacemos es añadir tarjeta y esto nos da la pantalla y simplemente se da ok ¿no? esto es bueno es el noveno herramienta digital que tenemos que es el Postchrome Postchrome es la herramienta que nos va a ayudar generar rápidamente un enlace personalizado para Whatsapp con un mensaje predefinido y que lo podemos compartir a nuestro público ¿no? ustedes tal vez han visto cuando cuando hay publicaciones y nos dice este escríbenos a través de nuestro Whatsapp o a través de este enlace ¿no? entonces te da el enlace y tú lo que haces es hacer clic o hacer clic claro ¿no? en el enlace y te direcciona directamente a su Whatsapp ¿y cómo se hace eso? esta herramienta de Postchrome es la que te va a ayudar igual lo que se tiene que hacer es buscar en el buscador de Google la palabra Postchrome nos va a lanzar esta pantalla ¿no? en realidad nos va a lanzar una pantalla de Postchrome de varias herramientas lo que queremos en realidad es generar enlaces de Whatsapp entonces hacemos clic en el generador de enlaces de Whatsapp y aquí nos da ¿no? crea tu enlace personalizado entonces lo que hacemos es darle clic en este botoncito de crear tu link personalizado y nos va a salir esto entonces aquí lo que queremos es que ese enlace nos direccione a nuestro número de Whatsapp a nuestro número de Whatsapp en este caso lo recomendable sería que sea un Whatsapp Business que sería lo ideal ¿ya? y colocamos aquí ideal que coloquemos el número de nuestro Whatsapp pero siempre antes con el código del país en este caso en Perú es el más 51 bueno o solo 51 sería 51 y el número por ejemplo 931 214 529 ya le coloque el número pero yo quiero que cuando haga el clic al enlace le llegue un mensaje entonces por ejemplo hola quiero acceder a la promoción de vuelos por fin de semana o hola quiero acceder a la promoción de 2x1 en licores no sé de aguardiente por ejemplo o hola quiero participar en el sorteo entonces tú lo que quieres es que se identifique porque a veces tenemos varios enlaces pero ya cuando sabemos cuál es el mensaje que están queriendo entonces nosotros colocamos y luego lo que vamos a hacer es hacemos clic en generar enlace y nos va a dar este enlace pero este ojo que este enlace que nos va a otorgar es un enlace muy grande entonces lo que vamos a hacer es querer recortar simplemente vamos a hacer una copia del link pero hasta ahí ya tenemos un enlace que le va a direccionar a nuestro WhatsApp pero teniendo en cuenta que este enlace es muy grande entonces para eso vamos a irnos a otra herramienta que es Bitly que es igual generamos enlaces en este caso como se dan cuenta Post Chrome son enlaces netamente para WhatsApp donde vamos a generar un enlace porque antes de esto se hacía a través de WhatsApp de API WhatsApp pero tenías que poner números no más creo este porcentaje tal porcentaje y esas veces cuando tú te confundías el enlace nunca se generaba pero esta herramienta de Bitly ya no solo es para WhatsApp sino también se genera enlaces para diferentes por ejemplo para que te puedan visitar a tu página de Facebook entonces tú haces la copia del enlace de Facebook y lo llevas a Bitly o quieres el formulario entonces haces la copia del enlace del formulario de Google Form y lo llevas a Bitly porque usualmente los enlaces que se tienen son enlaces extensos muy largos entonces a veces cuando publicas en un post en Facebook hay veces hasta tres líneas que te lo toma el enlace entonces y se ve muy desagradable también que sea un enlace grande entonces Bitly lo que nos va a ayudar es recortarlo y también personalizarlo lo que hacemos es ingresar al buscador de Google la palabra Bitly e igual nos va a indicar que nos vemos de alta que creemos un usuario igual ingresamos toda la información que nos pide Bitly y generamos nuestra cuenta este es el interfaz de Bitly en este caso esto también es algo muy muy esencial que Bitly hace un control de cuántos links se están haciendo tal enlace por ejemplo tenemos que este enlace de asistencia al taller tenía 168 clics hay 168 personas que por lo menos se han interesado en este evento entonces pero no solo lo que queremos ahorita primero tenemos ese control de cuántas personas han hecho y de dónde se están dirigiendo el otro es que aquí ya vamos a crear nuestro enlace para eso nos vamos a dirigir en el botón que dice create hacemos clic y nos va a lanzar esta ventanita y lo que vamos a hacer es pegar en el enlace en este caso puede ser el de whatsapp que hemos hecho antes pegamos este enlace y le podemos añadir un título para poder ubicar así como ustedes ven acá en la parte izquierda donde dice poque donde dice lista de asistencia de empresa pero imparables yo tengo varios enlaces que cuando algún momento un usuario me dice un joven y como puedo acceder yo a la a la página de perú imparables aquí voy a mi a mi a mi app de bitly y hago una copia y se lo envío directamente al whatsapp entonces lo tengo a la mano igual joven como hago para el tema de participar o como cuál es el enlace para kit digital lo mando ahí entonces lo tengo a la mano entonces yo porque ya le designé un nombre entonces porque si no si tengo puro enlace también sería otro ahora el enlace para personalizarlo es borrar todo una vez que se ha generado el enlace lo borramos hasta donde dice el bit.lib bit.lib slash enlace y le borramos y le ponemos el nombre por ejemplo no sé pues whatsapp tu empresa por ejemplo entonces se pone eso y le ponemos y le damos clic en face donde se va a guardar y ya tenemos el enlace y aquí esto también se puede descargar a su celular el aplicativo de bit.ly y cuando ya lo necesitan lo pueden utilizar quieren hacer una publicación en facebook que les direccione a un catálogo virtual que pueden hacer compartir en google drive se genera este enlace y lo puedes compartir en el es muy interesante esta herramienta ya bueno esos son 10 herramientas que hemos podido tocar pero hay muchas más que les podrían ser útil yo les recomiendo que vayan explorando pero los 10 que les va a ayudar a poder gestionar su negocio son esas y son las que en realidad yo también uso como emprendedor y las que me sirven mucho el otro es las herramientas digitales son herramientas que el programa pone a disposición del usuario del emprendedor del microempresario para que les puedan ayudar a tener ese potencial de negocio que puedan realizar más ventas uno de esto es el kit digital ¿qué es el kit digital? bueno es una plataforma virtual que nos ofrece una variedad de servicios digitales en cursos y aprendizaje digital orientados a que el emprendedor siga desarrollando esas habilidades empresariales entonces lo que lo que van a hacer es bueno igual buscar en el buscador el kit digital como mencionó Sayuri hoy en día el kit digital es de 2.0 o sea se ha mejorado a lo que teníamos entonces pero es esencial que este kit digital como es un es un es un recurso que nos otorga el ministerio de la producción a través del programa se tienen que dar de alta entonces ¿cómo hacemos? nos registramos en www.kidigital.p con nuestro DNI o carnet de extranjería añadimos una cuenta de correo electrónico que sea personal y lo que vamos a hacer una vez que nos hemos registrado tenemos que validar nuestra cuenta una vez registrado ya vamos a poder acceder a esta plataforma ingresando simplemente con nuestro correo y la contraseña que hemos designado ya aquí nos va a decir la contraseña que el primer número tiene que ser mayúscula o bueno tiene que ser alguna letra mayúscula y un sí podría ser un porcentaje un punto y y puedes ingresar ¿no? puedes darte de alta y con ese mismo ingreso ¿qué servicios nos van a otorgar en el kit digital? como hemos dicho es aprendizaje digital y servicios digitales el aprendizaje es aquí vamos a encontrar una serie de plataformas que nos van a ayudar a a desarrollar a llevar cursos online para poder tener conocimiento sobre gestión empresarial ¿no? aquí vamos a encontrar como les digo todo lo que es por ejemplo garaje digital la corporación Romero cual se ha hecho una alianza Conecta América Facebook Print que nos enseña todo de cómo gestionar correctamente Facebook y otras más ¿no? que todos son gratuitas en realidad y la otra opción son los servicios digitales aquí nos van a dar un un número como lo mencionó Sayuri aquí en el kit digital lo que tenemos son estos estos aliados digitales que les va a poner esos servicios digitales a un costo social ¿no? entonces ¿qué servicios vamos a encontrar? aquí vamos a encontrar el tema de pasarela de pagos empresas que que te van a te van a elaborar tiendas virtual tu página web facturación electrónica entonces aquí vamos a buscar todas las opciones que que son de esas empresas que han hecho alianza con con nosotros para que les puedan otorgar este servicio no sé si yo estoy interesado por ejemplo en un una empresa que me que me brinde el tema de facturación electrónica y fact por ejemplo ¿no? entonces yo lo que voy a hacer es contactarnos con nosotros le digo o sea es que estoy interesado ya he analizado su página nos dicen que tiene tanto por ciento de descuento y quiero que acceder a eso ¿no? entonces lo que vamos a hacer nosotros es a través de nosotros inscribimos a la misma empresa en la misma empresa le hago la presentación del emprendedor le digo que a qué es empresa y que ellos son usuarios del kit digital del programa nacional de tu empresa y por lo cual tienen este acceso a este beneficio del descuento ¿no? otro de las herramientas digitales y que se ha impulsado mucho en el tema de la coyuntura ha sido Ubica tu bodega bueno Ubica tu bodega en realidad es un catálogo digital de todo bodeguero y panadero donde puedes consultar cuáles son esas bodegas esas panaderías más cercanas y ver qué productos están ofreciendo Ubica tu bodega nosotros lo hemos impulsado mucho en el tema de la cuarentena porque eran esos negocios que nos han estado ayudando en nuestra cuarentena porque no podíamos hacer compras a través de esta herramienta sin poder ir al establecimiento y aglomerarnos sino simplemente vemos qué producto tiene dónde está localizado cuál es la bodega más cercana y me pongo en contacto con el bodeguero con el panadero y les hacía el pedido y ellos lo tenían listo tal vez solo para recoger o nos ofrecían el delivery ahora si yo soy un bodeguero soy un panadero también me puedo dar en alta porque eso les está ayudando mucho ¿qué servicios te ofrece esta plataforma de Ubica tu bodega? primero que te tienes que registrar tu bodega el otro es registrar también aquellas esas panaderías y lo que se está trabajando es en el tema de ingresar a las capacitaciones esencialmente que son gratuitas y para este rubro que es panadería y bodegas ¿no? también se va se va a ver el tema de beneficios que tienen estos aliados los servicios tecnológicos y también la consulta del registro nacional de bodegueros ¿no? que es en realidad a través de esto lo que vamos a hacer es un registro de todos los bodegueros porque se ha generado también el tema de un ¿cómo les digo? o sea el gobierno les ha emitido que aquellas bodegas que se han generado durante la coyuntura podrían obtener la licencia gratuita ¿no? dependiendo de la municipalidad eso les va a servir les sirve a través de este registro nacional de bodegueros y esto es una de las últimas plataformas también el recurso digital que hemos puesto a disposición como programa nacional de tu empresa es el Perú imparable ¿y qué es el Perú imparable? bueno el Perú imparable es el multidirectorio del Ministerio de la Producción donde podamos adquirir y encontrar lo mejor de nuestros productos de nuestras micro y pequeñas empresas de una forma rápida y segura aquí vamos en realidad vamos a tener dos opciones cuando ingresamos en Perú imparable buscar productos e inscribir mis productos ¿y cuáles son esas categorías es la primera fase que hemos estado promoviendo? las categorías que vamos a encontrar es alimentos bebidas moda y textil calzado belleza y salud deco home accesorios artículos deportivos juegos de entretenimiento y mascotes ¿y cuáles son aquellos servicios que podríamos encontrar? también eran los servicios tecnológicos servicios que se dedican al tema de lavandería peluquería y cerretería entonces cuando ya hacemos la búsqueda de productos por ejemplo yo estoy interesado en comprar café entonces ¿cómo podemos hacer esta búsqueda? ingresando al botón de buscar productos y podemos hacer la búsqueda o bien colocando el producto que yo deseo comprar o buscando el producto a través de departamento provincia distrito entonces aquí se hace un filtro de cuáles son los productos o servicios y aquí lo que tenemos es una descripción detallada una ficha de este negocio en este caso tenemos el ejemplo de Olive Corp que nos dice que es una empresa que se dedica al procesamiento y venta de productos artesionales derivados del olivo entonces lo interesante de esto es que aquí tenemos la ficha del emprendimiento pero no solo que lo tiene la ficha sino que lo que le estamos haciendo es generarle un tráfico para sus redes sociales su página web y que puedan concretar una venta entonces aquí tenemos el icono de Facebook Instagram y WhatsApp y visitar que nos direcciona su página entonces si yo estaba interesado en comprar un producto de Alicor lo que hacía es o bien me contactaba a través de WhatsApp o visitaba su página entonces ya podía hacer o podía comprarle ¿no? y la otra opción es escribir porque yo tengo un emprendimiento y quiero aparecer en ese directorio y que me generen ese tráfico para yo poder vender entonces lo que teníamos que hacer es hacer clic en el botón de inscribirme y cumplir sobre todo los requisitos ¿no? que sea persona natural jurídica o persona natural con negocio con RUB que sea activo y habido que su empresa debe tener como un mínimo de un año de construcción ¿no? donde garantizaban que la empresa existe ¿no? entonces también lo que se ha promovido con esta plataforma es que este que este emprendedor sea productor no tanto que sea un intermediario sino son están apoyando aquellas empresas que producen cacao que venden su café molido los que producen una cartera artesanal aquellos que producen zapatos que producen prendas de vestir aquellos de ferreterías o sea todo esto ¿no? y aquellos que eran por ejemplo de alimentos y bebidas mascotas que tenían que presentar el tema de registro ¿no? y puede ser de digesa digemín y bueno y lo otro que teníamos que era importante es tener por lo menos un canal digital por lo cual era esencial para nosotros porque lo queremos direccionar a su página a su whatsapp para que ellos puedan cerrar la venta pero si es que no tenía un medio digital un canal digital no se podía concretar la venta entonces era eso ¿no? entonces como ustedes han visto les he puesto en bandeja 10 herramientas digitales y 3 recursos digitales que pueden utilizar y que son totalmente gratuitos o sea no es necesario que paguen nada sino que son herramientas que ustedes pueden utilizar y pueden potenciar su negocio bueno hasta aquí ha sido la presentación no sé si es que tienen alguna alguna pregunta alguna inquietud y para poderlo responder ¿no? Aló Carlitos ¿me escuchas? ahora sí si te escucho Kevin ya si si te escucho no sé si tienen alguna pregunta por el momento no hay ni una pregunta en el chat los que desean tienen micro abierto para hacer alguna pregunta para poder profundizar en alguna herramienta quizá o alguna duda sobre la plataforma digital del programa tu empresa buen día sí adelante adelante Luis disculpe yo estoy importante en algún caso para acceder a alguno de esos servicios te pide RUC lo que menciona ahí Luis es que cuando ha entrado a la plataforma tu empresa le pide RUC lo que sí yo te podría recomendar ahí Luis es que si tienes RUC 10 puedes ingresar con RUC 10 porque yo ingresé con RUC 10 ok muchas gracias ahora Luis Amensis que por ejemplo y eso también tal vez se nos olvidó mencionarles nosotros hace poco estábamos impulsando mucho el tema de la formalización ayudándoles en la constitución de empresa pero ahora ya no solo hacemos el tema de la constitución de la empresa sino también que estamos ayudándoles a activar su número de RUC a través de los canales que puedan ser como el mesa de partes de SUNAP o a través de las aplicaciones entonces que usted no tiene esa dificultad de poder solicitar porque algunas oficinas de SUNAP no están siendo aperturadas lo que podemos es contactarnos y nosotros te ayudamos a activar tu número de RUC puede ser como persona natural o como persona natural con negocio entonces por ahí te podemos ayudar y ya con ese RUC que lo obtienes lo que puedes hacer es registrarte en el kit digital si no sé si alguien más tiene alguna pregunta duda y lo importante también es que quizás resaltar ahí al resto es que la formalización ha paralizado ahora todo es virtual digital todo el tema de la SUNAP el tema de registros públicos incluso ahora ha digitalizado sus trámites y el programa tu empresa te ayuda en eso no sé si alguien más tenga alguna duda preguntas preguntas sobre todo sobre las herramientas que tienen el programa tu empresa porque yo he explorado algunas herramientas y son buenas por decir la plataforma digital ahí creo Kevin ustedes tienen una alianza con pasarelas de pago si nosotros tenemos aprendizaje digital bueno mejor dicho en el tema de servicios digitales tenemos esas opciones de que empresas que te otorgan el tema de pasarela de pagos pasarela de pagos también empresas que te otorgan el tema de una tienda virtual y todo eso a través de un descuento pues no tienes beneficio si eres usuario del programa exacto si justo también ahí revisaba el tema de las pasarelas de pago creo también está Kulki y también en el tema de plataformas o tiendas virtuales plataformas donde los empresarios pueden tener sus catálogos de manera digital y pueden hacer todo el proceso de compra de venta perdón con una pasarela de pago integrada no me acuerdo cómo se llama esa plataforma que es para no me acuerdo cuál es el nombre de la página pero también está ahí enlazado en el kit digital no sé quién más o si alguien tiene alguna duda pregunta yo creo que es importante hacerla la otra pregunta Kevin es por decir bueno de mi parte es una persona que está iniciando y quizá aún no quiere dar el paso de formalizar y quiere iniciar con el RUC10 o con nuevo RUC tienen la posibilidad de acceder a este kit no se te escucha Kevin está apagado tu micro ya para poder ponernos de alta en el kit digital ya sea como persona natural o como persona natural con negocio en el cual te puedes asociar al nuevo RUC es necesario tener un RUC por ahí no se puede que tú ofreces tus servicios profesionales y emitas residuos por honorarios y tienes ese RUC que es como persona natural donde ofrece servicios profesionales te puedes dar de alta con eso o si tienes un negocio con el RUC10 también pero ya no es como persona natural sino que a través de un negocio también te puedes dar de alta como persona jurídica mientras tú tengas un RUC te puedes dar de alta en el kit digital y poder hacer uso de los servicios que te están otorgando tanto aprendizaje digital como servicios digital si eso es importante recalcar porque eso iba con la con la pregunta anterior de Luis que quizá entrar con DNI no te deja pero si tienes un RUC10 y tienes recibo por honorario o si tienes este nuevo RUC o incluso como persona natural puedes entrar al régimen especial y al régimen general si no me equivoco entonces pueden formar o ingresar al kit digital de programa de empresa y llevarse los beneficios que cuenta lo otro quizá para recalcar en el tema de herramientas digitales las herramientas que ha mencionado Kevin desde Google Drive incluso hay un kit algunos de ustedes quizá no quiere pagar nada y quiere entrar al modo gratuito de crearte una página lo que yo les recomendaría es entrar con Google Site Google tiene una herramienta que se llama Google Site para crear una página web simple y pueden usar la herramienta que mencionó Kevin el Bitly y acortar el link y tener como una página web donde puedes llevar a tus clientes y mostrarle tus productos el Google Site también es una buena la herramienta y el Bitly por si no se han dado cuenta los que se han inscrito nosotros también usamos Bitly para cortar las URLs porque son demasiado largas y la gente para acordarse una URL larga es bien complicado y la otra herramienta es quizá el que les mandé al inicio de Mentimeter o sea Mentimeter es una herramienta que pueden usar ustedes para como les mencioné porque yo hace una semana vi a una amiga que vendía más haciendo transmisiones virtuales que abriendo su tienda porque empezaba la transmisión virtual de los productos que tenía y empezaba a dar ofertas y en y en el momento a los dos minutos un minuto ya venía un pedido otro pedido otro pedido y otro pedido ¿qué herramienta digital usaba? usaba Facebook usaba bueno el Facebook a través de la transmisión y utilizaba YAPE YAPE también es otra forma de pasarela de pago que te permite tener ese evitar el contacto quizá con los billetes y los dineros el dinero los sencillos perdón y usarlo como medio de pago YAPE es la manera más fácil creo de cobrar ahorita hay que el reto aquí es saber o atreverse a usarlo porque muchos de nosotros no nos atrevemos a usarlo no sé cuántos de aquí tienen YAPE entonces ese creo sería el reto de todos usar las herramientas hay un montón de herramientas Kevin ya ha hecho una lista de herramientas está el kit digital que tienen en el programa de tu empresa a ver acá hay una aquí una pregunta si se tiene una empresa digital es necesario formalizar Kevin en realidad usted puede tener una empresa física o una empresa digital y si es necesario formalizarla sea cual sea porque en algún momento vas a necesitar bueno en algún momento sino que debería ser nuestra prioridad emitir algún comprobante de pago y por más que tú haces una transacción virtual tendrías que emitirlas primero por porque siendo formal tú apareces dentro de las empresas que pertenecen no pertenecen sino que lo toman en cuenta en el estado entonces hemos visto mucho en la coyuntura que el gobierno les han apoyado mucho a esas empresas formales pueden ser pequeñas pueden ser medianas pero mientras sean formales han tenido ciertos beneficios el tema de parte del FAEMIP del Reactiva Perú entonces por ejemplo tengo un caso muy sacando de una señora que vendía caldo y era formal como persona con negocio y una entidad financiera que es confianza le llamó y le otorgó empresa y que es una tasa pero súper bajísima y ella ha podido por lo menos ayudarse en esa coyuntura pero ¿por qué? porque ella figura en el directorio del estado como una empresa entonces mientras soy formal yo voy a figurar para el estado voy a para el estado voy a figurar y puedo obtener beneficios el tema por ejemplo de esta plataforma de la cual mencionábamos que era Perú Imparable estas empresas que han participado en Perú Imparable han visto que en la coyuntura han podido aumentar sus ventas pero ¿por qué? porque eran empresas formales porque uno de los requisitos que nosotros pedíamos para poder ser parte de este gran directorio era que sean formales a través de esta plataforma porque no solo Perú Imparable era un directorio sino que se le ha brindado una serie de herramientas por ejemplo que estas empresas podían poner su publicidad en vallas publicitarias en las principales calles de Lima si ustedes han visto en la Javier Prado hay vallas que pertenecían a empresas privadas y que a través de un convenio han podido esas empresas que son de Oxapampa que producen café han pasado en segundos o minutos su publicidad entonces con eso han podido por lo menos hacerse notar ahora estas empresas que son Perú Imparable no solo es que van a estar en el directorio sino también van a formar parte de las ferias Perú Imparables que se va a realizar donde van a participar y donde va a ser una feria física virtual porque los pagos se van a realizar de manera virtual y lo que vas a tener que hacer es la compra sino a recoger estos productos de manera física por ahí si eres formal tienes muchos beneficios del Estado no solo del Ministerio de Producción sino tal vez de otros de otros de otros ministerios si si muy bien Kevin lo que mencionas es cierto porque las el hecho de ser formal te brinda te brinda muchos beneficios quizá muchos pueden pensar que no si yo soy formal pago un impuesto que tengo que pagar muchas cosas pero el impuesto es una forma de contribuir también al país pero aparte de contribuir al país tenemos beneficios beneficios de fondos concursables beneficios de programas que pueden sacar en el Estado beneficios incluso si tú eres una empresa formal puedes ser proveedor de alguna empresa o una entidad y y si mientras tú no seas formal no vas a tener ese beneficio el ser formal te permite crecer y y empresas privadas que buscan este pequeñas empresas para que les den servicio buscan empresas que sean formales no no contratan a personas naturales entonces el ser formal es muy importante puedes empezar siendo formal por por nuevo de ahí pasar a ser persona jurídica entonces puedes empezar con con ciertos pasos a ser formal acá hay otra pregunta Kevin a ver primero hay una de del tema de cómo registro mi logo eso es un procedimiento a través de Indecopy más adelante vamos a tener tal vez un este vamos a tener un 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 taller exclusivo para registrar marcas logos frases lemas colores el tipo de letra o sea es todo un procedimiento que que se da a través de Indecopy claro en este caso cuando yo antes de que 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 pensemos registrarlos lo que siempre nosotros decimos en el taller de formalización es que hay que tener en cuenta cuáles son la denominación el cual se hace a través de la minuta cuando registramos a través de la denominación otra cosa es el nombre comercial y otra cosa es la marca o el logo del producto lo que hacemos nosotros a través de la formalización elaborando una minuta es el registro de la denominación lo que ponemos como ejemplo la empresa Plaza Bea la empresa Plaza Bea es el nombre comercial es Plaza Bea pero la denominación es supermercados peruanos exacto y el logo el nombre o el nombre comercial que ellos tienen de sus productos por ejemplo está la Florencia Boreal Balán ahora si nosotros ya tenemos registrado nuestra denominación nuestra empresa lo que podemos hacer es ir a dirigirnos a Indecopy a registrar nuestro nombre comercial o nuestro logo una de las herramientas que Indecopy ha puesto a la disposición el cual primero se tiene que hacer una búsqueda es a través de Kipu estamos a Kipu Indecopy y hacemos nuestra búsqueda a través fonética de la empresa que queremos o del logo de la marca que queremos buscar entonces ahí vamos a ver las opciones por ejemplo si yo pongo Chuyachaki me van a salir las opciones de Chuyachaki que se dedica a tal o cual si vemos que ya está ocupado entonces ya el siguiente paso sería si está desocupado mejor dicho el siguiente paso sería hacer la solicitud del rastro claro como usted dice eso a mayor detalle lo tendrían que ver con Indecopy que es la entidad encargada de esa parte claro y además tiene sus procesos porque tiene que ver con que si tú pones un nombre puede que no haya el nombre pero pronunciarlo se asemeja a otro nombre ahí también hay problemas no solamente es el nombre sino es la la fonética cómo suena y todas esas cosas ahora acá hay otra pregunta no sé si tú puedes repetir la parte de cómo se registra en el a ver dónde está ya se entra a la plataforma digital del programa tu empresa al kit digital no sé si tienes la vista para que lo muestres cuál es la dirección de url también para que pueda entrar y no sé si Carlos me lo agradezco que es el tema justamente del registro de marca en el chat les he colocado el tema del link que es un link para hacer una búsqueda de tu marca ya sea por fonética ya sea por por denominación búsqueda por titular entre otros para que ellas puedan visualizar si su marca o la la intención de marca que ellas quieren colocar está ya registrado así mismo en el tema de la pregunta cuando indicabas de la plataforma del kit digital se les está enviando ahí el el link para el ingreso y ahorita Kevin les va a demostrar de cómo se registra ¿no? ahí justamente le envié también en el chat para que lo puedan solicitar los participantes sí Sayuri gracias justo ahí estoy viendo ya el link también y y ahorita este Kevin nos va a mostrar el el cómo se registra en el kit digital y hay que aprovechar el kit digital porque tiene buenas cositas yo también lo he revisado como les dije está el tema de pasarelas hay plataformas que te dan descuentos he visto algunos cursos también este gratuitos que les van a servir para para que puedan potenciar más su empresa Carlos logra ver la pantalla si 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 se ve adelante Kevin si se ve como les había dicho es fácil simplemente dentro en el en el buscador de google ponen el kit digital ministerio de la producción y nos va a salir esto el 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 url es www.kidigital.p una vez que tenemos la primera opción hacemos clic y nos va a direccionar al interfaz que es esta aquí vamos a tenemos la opción de registrarnos o iniciar sesión cuando hacemos clic en el tema de registrarnos nos va a pedir esta información si soy peruano o extranjero soy peruano me pide mi DNI en este caso vamos a poner si cuando yo coloco mi DNI automáticamente me jala toda la información el otro tendríamos que colocar el RUC le voy a colocar el RUC un correo personal y una contraseña mínima de seis caracteres lo que lo ideal es primero que una de ellas tenga mayúscula y un símbolo lo mismo hacemos y confirmamos nuestro contraseña colocamos el número de celular hacemos acepto y pongo registrar una vez que ya he puesto registrar yo lo estoy colocando pero yo ya tengo mi usuario entonces no no me va a poder registrar entonces cuando cuando pongo registrar me va a llegar una notificación a mi correo el cual es simplemente darle el clic de validar validar los datos y ya tengo acceso a la plataforma de Key Digital lo otro que tendríamos que hacer es una vez volver a ingresar a la página y ponemos iniciar sesión aquí ya ya solo nos va a pedir el correo y la contraseña ah bueno no me acuerdo de la contraseña a ver ah ya si ahí está ya y aquí está el interfaz ya bueno el mismo te va a dar la bienvenida y aquí tienes el servicio aquí lo que decíamos en aprendizaje digital teníamos estos servicios digitales que son el tema de la corporación Romero para Facebook el garaje digital en servicios digitales aquí está el Newbies que es en realidad el tema de para poder aceptar pagos contra tarjetas pues el crédito débito en cuotas ubica tu bodega también está dentro de aquí Wally que es una que es para poder el tema de comercio electrónico diseña en tu tienda en tu tienda que asimismo ellos te otoran una pasarela que aceptan todas las tarjetas ¿no? el Lumingo Yape también aquí ¿no? que es para que reciban o transfieran dinero lo que habías mencionado y Achai que es la empresa que puede otorgar dominio hosting y correo corporativo con un 50 bueno tiene porcentaje de descuento por un año y nos otorga también 50 correos corporativos mercado libre están claros negocios juntos aquí mismo también se van a poder encontrar el Perú Imparable mi tienda tenemos Págalo.p que es una pasarela de pagos netamente el Banco de la Nación Kulki Wabi también que aquí bueno Wabi es una es una aplicación que nos va a permitir también hacer el tema de de cobrar ¿no? Mercado Pábal son billeteras móviles también estos son los servicios lo que podríamos hacer es que bueno no sé pues estoy interesado en en ver vamos a ver en Wabi lo que tendríamos que ingresar es en beneficios ya Wabi 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 por ejemplo es para el tema de registrar tu bodega ¿no? acá lo que vamos a hacer es darnos de alta también como un usuario y vamos a poder colocar los productos que se venden en mi bodega eso de aquí eso de aquí también es interesante podemos ver otros otros servicios también ¿no? y aquí como como mencionábamos tenemos tanto el tema de servicio digital y aprendizaje digital estoy interesado en el tema de de IHI entonces tendría que que ver cuáles son esos beneficios y también ingresamos ¿no? aquí por ejemplo esto nos dan los pasos para poder activar IHI ¿no? y aquí con esto lo que hacemos es buscar un dominio un hosting una vez que yo ya sé cuál es mi dominio nos tendríamos que poner en contacto con la misma empresa IHI a través de nosotros y lo que te dan es esto ¿no? con su descuento de promoción normalmente tu dominio tu hosting y tus 50 correos corporativos te cobran 281 pero a través de la plataforma de Biskit digital este descuento sería de 168 entonces es casi la mitad que es por todo un año ¿no? con esto ya tendrías tu dominio tu hosting tu correo y simplemente tendríamos que elaborar la interfaz de tu página tu página tu tienda virtual no sé si hay otra pregunta si desean le podemos colocarle el link pero ya les dije ¿no? de cómo podemos acceder al kit digital bien Kevin entonces muchas gracias ya no hay más preguntas más bien si pueden dejar su número ahí en el chat para que los los participantes puedan contactarlos y creo que esto sería todo por mi parte y muchas gracias a todos por conectarse en alguna otra oportunidad ya tendremos otra vez la presencia del programa tu empresa a través de Kevin y de Sayuri y ahí tienen su número sus datos de contacto de Kevin lo pueden contactar recibir mayor información muchas gracias eso fue todo por el día de hoy y esperamos su participación en los siguientes programas gracias hasta luego chico o a chico y nos o Gracias. Gracias. Gracias.